En cuanto a las obras de pavimentación de las vías del municipio de Uribe, por parte del Batallón de Ingenieros, el gerente de Cotrasariari responde si las obras están paralizadas o continúan en el momento. El Batallón de Ingenieros les ha asignado unos recursos muy pequeños, como de mil millones de pesos. Ellos están trabajando muy lentamente porque ellos no son especializados en arreglo y mantenimiento, sino en construcción de vías, pero como recursos son muy poquitos, posiblemente hagan por ahí cualquier dos kilómetros y ahí quedan parados. El gerente de Cotrasariari aprovechó la oportunidad y envió los agradecimientos a quienes están ayudando a mejorar esta importante vía. Hay que agradecer a los gobiernos de Uribe y de Mesetas quienes aunaron esfuerzos y ven la necesidad y un municipio eso aporta maquinaria y otro aporta combustible. Y la empresa privada, como el caso de Cotrasariari, de la cual represento, aportamos también alguna ayuda para los combustibles, más otros actores de la región, que son ganaderos, que son camioneros y que son lecheros, también aportan para el combustible, para que nos ataquen esos puntos críticos. El señor Roberto Ortiz comenta la afectación de los alimentos en seres y vehículos que transitan en esta vía. Los camiones y las cargas sufren, se maltrata el carro, se desgasta más el carro, el producto ya no llega en unas excelentes condiciones al centro de comercialización. Igualmente, el ganado llega muy atropiado, muy desmejorado debido a esa dificultad que tiene la vía. Entonces, felicitar también a los alcaldes de este lado de este departamento y de esta media Colombia. Finalmente, el gerente envió un mensaje a los diferentes representantes del departamento del Meta. Hace falta su unión, porque somos muy pocos los que gestionamos y muchos los que disfrutan de ese sector, pero que al fin y al cabo, falta fuerza y unión para exigirle al gobierno nacional y departamental que asigne recursos para el mejoramiento de la malla vial, que no son sino por ahí unos 40 kilómetros, pero los 40 hay por ahí unos 8 críticos, críticos difíciles y peligrosos. De tal manera que falta voluntad política y unión de la comunidad para hacer presión ante los gobiernos regionales y nacionales, porque los locales, pues como le digo, colaboran con lo que medio pueden, pero ellos no tienen recursos. Los recursos están en la nación y los departamentos.